Música ¿Cómo estás, Elena? Contentísima, una gran experiencia el poder estar acá en Violeta, Violeta que fue mi primera obra, grande, textil, realmente fue una emoción increíble es como una revelación que cuando lo estaba realizando, utilizando materiales digamos, transformando materiales, ya sea soas, sábatas, cortinas, tiniendo utilizando antiguos redes de manteles que tenía mi madre usando cosas de 100 años o más ¿Cómo poder transformar todo eso? Fue alguna emoción increíble y ver cómo se iba transformando en el alcance de la misma educación la misma transmutación que se produjo en mi interior, se produjo afuera era algo que yo misma no lo podía creer a medida que iba surgiendo que iba teniendo, que iba tomando forma la obra y las posibilidades, era increíble tridimensional, de un lado oscuro y del otro más claro como si fuera el chin-chan de la vida del domingo de que cómo podemos mirar nuestras propias oscuridades dando origen a algo nuevo, ¿no? o sea, fue una experiencia sensacional para mí y bueno, es un poco en la búsqueda de la cual yo estoy y en la búsqueda de mí misma teniendo distintos escalones y Juan, pasando del acrílico una obra más angústica, más dura a esto que es flexible que es más femenino que es otra... como acariciando el corazón, ¿no? encontrando el corazón que a veces tenemos un poco de piedra para encontrar más mullido para más comprensión, solidaridad, misericordia compasión con uno mismo y con los demás realmente fue una... caricias al corazón caricias al... al maltrecho cuerpo de experiencias que hemos tenido, ¿no? tratando de buscar otras alternativas tras otra vida para uno y para otro planeta utilizando materiales que otros descartan y transformándolo en cosas nuevas que pueden llegar a estar representando el propio interior a través de la manifestación ya sea del color, de la forma y de los sentimientos que uno pone trabajando en los materiales Estamos prestos a un salto cuántico en el cual vos también tenés un crecimiento muy especial y una fe y una mística así que estamos en el proceso propio de la evolución y el salto así que, bueno, felicitaciones Muchas gracias, Jacqueline con... en... vibrando en el violeta Sí, sí, sí en Recoleta Oh, sí Así que ha sido lo máximo Sí, realmente coronando este año de grandes logros tanto personales, internos, externos en las diferentes obras que he hecho en las exposiciones yo bendigo y agradezco todas las posibilidades que se me han presentado este año y para mí ha sido esto que es magnífico Muchas gracias Gracias a vos 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 Gracias a vos